De hecho, Blanca, ya lo ves, ahora mismo están pintando con chocolate estos dos huevos, estas dos monas de Pascua, que enseguida vamos a ver transformadas y ya perfectamente decoradas. Pero vemos a Luis aquí con el... ¿Cómo es la pistola? Vamos a denominarla pistola de chocolate. Como si pintáramos un coche, pero con chocolate. Pero con chocolate y además es importante que los huevos vengan fresquitos, que vengan fríos. A 8 o 10 bajo cero. Caray, o sea, salir de la nevera y justamente aquí es donde se les echa el chocolate, ¿verdad? Como vemos, trabajan a destajo. Fíjense, ya tienen aquí también estos vehículos que han realizado. Sabi no deja de entrar uno y otro a destajo. ¿Cuánto tiempo lleváis ya preparando? ¡Qué rico! Pues llevamos ya después de Reyes prácticamente, preparando la Semana Santa. Más de 1.200, nos dice Luis. Ven, acércate, que no queremos que eso se estropee el trabajo, que aquí empezamos a hablar. Y lo que hay que hacer es llenar otra vez de chocolate. Ahí tenemos a Luis con la pistola. ¿Cómo se le denomina, Sabi, a este trabajo? Bueno, estamos pintando las monas y ahora lo que estamos haciendo es, al pintar con chocolate caliente el huevo que está en el congelador, que está frío, pues se congela automáticamente el chocolate y queda como una textura de terciopelo en el huevo, que es muy bonita. ¿Y lo de la caja de cartón? Bueno, es muy rudimentario. Hay unas cabinas grandes, especiales para hacer esto, pero cuando hacemos cada día poquitos, ponemos esto un poco para cubrir el chocolate y que no se ensucie tanto. Pero bueno, es todo muy artesanal. Lo vamos a ver enseguida en una siguiente conexión. Vamos a enseñarles las monas elaboradas. Pero hay que decirles, ya como anticipo, que todas ellas están realizadas con huevos. Aunque vean ustedes las ruedas, aunque vean los focos, aunque vean el tejado de estos vehículos, todo, todo nos lo van a explicar ahora, en unos minutitos, todo está hecho a base de huevo, que es la base de la mona de Pascua. La mona de Pascua es la base de huevo. La mona, que se llama, muy popular en Cataluña, pero en Rusia, en Alemania, en Francia, viene de entre la parte sur de Mongolia. Y mona quiere decir regalo. En árabe, en árabe, mogol. Y mona ya ha venido ahora mona, regalo. Las monas, el padrino, regalo. Bueno, pues ya están viendo cómo se decora. Les invito, por favor, a que continúen con nosotros. En unos minutos van a ver unas auténticas preciosidades de monas de Pascua que nos han preparado aquí en Benavarra y no se lo pierdan. Lo prometido es deuda, ¿eh? Ha valido la pena esperar esos dos minutos porque están viendo estas curiosidades, por decirlo así, de monas de Pascua, Carol, porque las tenemos en diferentes baldas para que se vea que cada una es específica. Por ejemplo, en la banda de arriba. En la banda de arriba tenemos huevos serigrafiados de los personajes de Disney en la actualidad, de jugadores del Barça, del Madrid, del Athletic, de lo que cada uno le guste más. Vemos que es medio huevo y luego está la plantilla de la foto o de lo que se quiera serigrafiar. De lo que se quiera serigrafiar, exacto. Luego, en la parte de abajo tenemos lo que son muñecos de Disney, que tenemos el Olaf, los trolls, el gallo de la ballana, los Miniums, que todos estos son personajes de Disney. Después, en la siguiente banda de abajo, son animalitos más típicos, que les suele gustar a los niños más jovencitos, ratoncitos, perros. Entonces... Estos no me gustan a mí. Sí, pero fíjate, Blanca, lo comentábamos antes en el obrador, que claro, veis la figura ya totalmente terminada, pero lo curioso es que todo está hecho a base de huevos, es decir, se parte el huevo en diferentes trozos, o sea, y como se me caiga la lío, y entonces van formando, veis las diferentes partes del cuerpo, pues ahí ven las patas, las orejas, que es medio huevo, los ojos, la nariz, todo a base de... Todo a base de trocitos de huevo, entonces lo van pegando uno por uno, lo van cortando a su tamaño, y lo van pegando y le van haciendo la forma que son los ojos, la boca, la nariz, las patitas... Es alucinante, qué trabajo de artesanía. Todo a base de trozos de huevos. La verdad es que el perrito se ve muy claro, pero es que si nos fijamos por aquí, pues fijaros en el caracol, o incluso en ese tren, es muy laborioso, ya no solo es elaborar el chocolate y el huevo, sino tener, pues es un trabajo de chinos, ¿no, Carol? Exacto, es que lo que... Fíjate, la vía del tren, por ejemplo, es todo arroz inflado, que lo van poniendo, lo van colocando, hacen unos raíles, unos moldes, hacen el chocolate, luego lo colocan, y en los raíles van poniendo arroz inflado, lo van pegando todo uno por uno, entonces es un trabajo muy laborioso, la verdad. Lleváis prácticamente un mes, y ya lleváis unas 1.200 monas de Pascua. Sí, porque, claro, esto lleva un trabajo hacerlo... Y hasta después de Semana Santa vais a seguir en ello, trabajando y vendiéndolas. Lo que ha pasado Semana Santa ya no seguimos haciendo, se venden prácticamente las que quedan, porque ya no es tan típico. Aquí normalmente la gente viene, te las encarga, porque hay mucha gente que quiere lo que hay hecho, pero hay otras personas que te encargan, quieren una mini, quieren un mici, lo que quieran. Se puede hacer absolutamente casi de todo. ¿Y precios? Vamos a decirles precios para toda aquella gente que ya se haya enamorado de alguna, más o menos. Las pequeñitas principalmente, las pequeñitas suelen ser 35, las medianas como el Olaf 45, y las grandes como los trolls, el gallo de la baiana, son 65. Pues ya lo saben todos ustedes, si se han enamorado de una de estas monas de Pascua, yo ya tengo la mía y además, Blanca, creo que te voy a llevar una que te va a encantar y te voy a sorprender. Así que de aquí a unos días te voy a mandar una mona de Pascua. Ya verás qué chula. Qué bien, como te quiero, Yolanda. Muchísimas gracias, compañera.